Cuando Suna besa a Ferit bajo los efectos del alcohol, Abidin es testigo de la escena. Abidin es un hombre que ha reprimido sentimientos profundos hacia Suna, y esta escena lo golpea como una ola de shock. Cuando el beso de Suna a Ferit ocurre ante sus ojos, empieza a sentir una intensa mezcla de celos y decepción. Ferit, sin saber qué hacer en ese momento, trata de controlar la situación, intentando evitar que el incidente se haga más grande. Rápidamente se recompone, hace que Suna se siente y toma el control de la situación. Mientras tanto, Segran y Fuad no ven lo que ocurre entre Ferit y Suna. Ellos siguen disfrutando de la noche, mientras Ferit intenta actuar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Abidin no puede quedarse callado ante la situación. Incapaz de contener la rabia y la frustración acumulada, se enfrenta a Ferit. Si alguien hubiera fotografiado este momento, tu familia habría sido humillada, le grita. La fuerte reacción de Abidin no es solo una advertencia, sino también una manifestación de la confusión emocional que lleva dentro. Debido a su interés por Suna, le resulta difícil aceptar lo que ha visto. Ferit intenta mantenerse tranquilo y le dice a Abidin que fue algo momentáneo. Solo fue algo del momento, dice, tratando de minimizar el incidente. Pero la reacción de Abidin no es algo que Ferit pueda ignorar fácilmente. La confrontación de Abidin demuestra que le cuesta más ocultar sus sentimientos por Suna, y los celos reprimidos salen a la superficie en ese instante, mientras tanto, Segran siente que la noche ha llegado a su fin y que es hora de volver a casa. Todos se preparan para regresar al Yal. Durante el trayecto, Suna sigue bajo los efectos del alcohol. Aún afectada física y emocionalmente por el beso a Ferit, Suna sigue en un estado inestable, lo que inquieta tanto a Ferit como a Segran. La confusión de la noche aún no ha terminado, y el estado de Suna continúa incluso en el camino de regreso. Ferit, aunque trata de no exteriorizar el caos que siente por dentro, no puede dejar de pensar en la reacción de Abidin, que sigue resonando en su mente, cuando llegan al Yal, los espera otra sorpresa, y Fakat sigue despierta. Al ver a Ferit, Segran, Suna y Fuat llegar tan tarde se enfurece. Se enfrenta a cada uno de ellos, preguntándoles por qué han tardado tanto y cómo han pasado la noche. Se muestra particularmente dura con Segran, a quien le dirige palabras bastante severas. Aunque Ifakat siempre ha intentado mostrarse como una persona disciplinada y controladora. Segran no se queda callada ante sus reproches y le responde de manera inesperada. Su respuesta, insinuando que mientras todo permanezca oculto no habrá problemas, deja a Ifakat en estado de shock. La reacción de Segran no es simplemente una respuesta de enojo, Ifakat empieza a temer que Segran haya descubierto algo o al menos esté sospechando. La sorpresa y la duda se reflejan claramente en el rostro de Ifakat. Las palabras de Segran parecen haber tocado un punto débil en Ifakat, quien ahora se preocupa por lo que Segran podría saber y empieza a cuestionarse hasta qué punto ella está informada. Cuando Segran y Suna suben a sus habitaciones, inesperadamente se encuentran con Pelín. En el rostro de Pelín hay una expresión de inquietud que pronto explica. Pelín cuenta que al subir a la habitación de Ferit, fue vista por Yusuf. Esto complica aún más la tensa atmósfera en la casa. El hecho de que Yusuf haya visto a Pelín parece que hará que las relaciones entre todos se vuelvan aún más difíciles. Ferit intenta tomar el control de la situación y advierte severamente a Pelín, no vuelvas a venir a esta casa, y cierra la puerta tras ella. Ferit quiere proteger su propia relación y poner fin a la compleja situación con Pelín. A la mañana siguiente, las secuelas de la noche anterior aún se sienten sobre todos. Suna se despierta con el arrepentimiento de lo que sucedió la noche anterior. Las acciones que cometió estando ebria, especialmente haber besado a Ferit, la sumergen en una profunda vergüenza y sentimiento de culpa. No sabe cómo enfrentar a Segran. Este arrepentimiento que crece en su interior sacude aún más su confianza. Sin embargo, Ferit se da cuenta de la situación de Suna e intenta calmarla. Ferit le dice que no debe exagerar lo sucedido, que todo el mundo comete errores a veces y le ofrece su apoyo. Aunque estas palabras tranquilizan un poco a Suna, el remordimiento sigue presente en su interior. Durante el desayuno, el patriarca de la familia, Alice Coran, nota las marcas en los rostros de Ferit y Fuad. Aunque al principio guarda silencio, no puede ignorar la situación y los llama a su despacho. Alice no está contento con que Ferit y Fuad se hayan visto envueltos en algún problema. ¿Quieres saber qué ha pasado de ambos? Alice considera que este tipo de situaciones son una amenaza para la reputación de la familia Coran, por lo que les pide cuentas de forma severa a sus dos hijos. Ferit y Fuad intentan ocultar lo sucedido durante la pelea y los acontecimientos de la noche, pero ante Alice esto no es tarea fácil. Mientras tanto, Suna, con una gran vergüenza, se ve obligada a regresar a la casa de Kazm. Lo que vivió durante la noche, especialmente su inapropiada cercanía con Ferit, pesa sobre sus hombros como una carga. Al regresar a casa, esa carga se hace aún mayor, ya que siente la mirada de Avidín sobre ella. Avidín, debido a los sentimientos reprimidos que tiene por Suna, vio su repentino acercamiento a Ferit, lo que ha dejado una herida profunda en su interior. Las miradas silenciosas pero intensas de Avidín sumergen a Suna en un remordimiento aún mayor. Suna no sabe cómo podrá compensar esta situación, ni ante los ojos de Avidín ni ante su propia conciencia. Segran había notado desde hacía tiempo los extraños comportamientos de Ferit. Sentía que algo andaba mal con los repentinos cambios de humor y las actitudes de Ferit. Incapaz de seguir guardándose esa inquietud, Segran decide enfrentarse a él. Una noche, cuando se retiran a su habitación, Segran rompe el silencio y le pregunta a Ferit qué es lo que está ocurriendo. Ferit, al darse cuenta de que no puede seguir ocultando la situación, confiesa lo que pasó en el club nocturno. Le cuenta que en un momento en que Suna estaba ebria, lo besó, pero que él se apartó de inmediato, esta confesión sacude profundamente a Segran. Le cuesta creer lo que está escuchando y se llena de una gran ira. La decepción y los celos que había estado acumulando estallan de repente. Después de los problemas que tuvo con Pelín, la constante presencia de Yusuf rondando cerca, y ahora que su hermana Suna está involucrada en esto, Segran se siente al borde de la desesperación. Su rabia se vuelve incontrolable y la discusión entre ellos crece rápidamente. Ferit trata de defenderse, pero la ira de Segran resuena por toda la mansión. Todos en la casa se dan cuenta de la tensión, y aunque nadie se interpone, Gulgun se ve obligada a intervenir. Gulgun comprende que ambos necesitan calmarse y trata de apaciguar la situación. A pesar del amor que Segran y Ferit se tienen, los eventos recientes han empezado a poner una sombra sobre su relación. Gulgun, deseando evitar que estas discusiones crezcan dentro de la casa, sugiere que los dos se alejen para calmarse. Aunque la ira de Segran aún no ha desaparecido, Ferit interviene diciendo que necesitan liberarse de esta tensión. Considera que es necesario que Segran se tranquilice y que pasen un tiempo juntos, por lo que le propone ir al mercado de joyeros. La intención de Ferit es encontrar una salida a la gran tensión que existe entre ellos. A pesar de la rabia que siente, Segran acepta la propuesta de Ferit. El tiempo que pasarán fuera podría ser una oportunidad para hablar sobre sus problemas y, tal vez, romper el hielo entre ellos, sin embargo, muchas preguntas siguen rondando la mente de Segran. Se sigue preguntando cómo Suna terminó involucrada en esta situación, porque Ferit no se lo había contado antes y otras inquietudes que no deja de pensar. Ferit y Segran se dirigían hacia la tienda de Necipusta, pero la tensión entre ellos seguía latente. Segran cargaba en su interior una decepción y una rabia por los últimos acontecimientos que habían vivido con Ferit, pero no quería exteriorizar esos sentimientos, especialmente frente a alguien tan cercano a la familia como Necipusta. En ese momento el teléfono de Segran sonó, era Suna. Sin embargo, Segran no quiso responder. Todavía sentía enojo hacia su hermana y pensó que hablar con ella en ese estado solo generaría más tensión. Cerró el teléfono en silencio y fijó la vista en el camino. Aunque Ferit se dio cuenta, no dijo nada, ambos llevaban consigo una tensión no resuelta y esperaban el momento adecuado para enfrentarlo. Al llegar a la tienda, Necipusta los recibió con calidez. Al entrar, Segran y Ferit se vieron obligados a dejar de lado esa tensión por un momento. Necipusta, como de costumbre, hablaba con sabiduría sobre el matrimonio y el amor. Durante la conversación, mencionó que el matrimonio debía basarse en la paciencia y la confianza. Las palabras de Necipusta resonaron profundamente en Segran, llevándola a reflexionar. Desde ese instante empezó a reconsiderar su problema de confianza con Ferit y las fracturas en su relación. Pensaba para sí misma, he perdido completamente la confianza en Ferit o podemos resolver estos problemas durante la charla sincera de Necipusta. Segran y Ferit intentaron proyectar la imagen de una pareja feliz. Segran hizo todo lo posible por ocultar sus problemas y evitar quedar en ridículo frente a Necipusta. Aunque su rabia y resentimiento no desaparecían, desde fuera todo parecía estar bien. Mientras Necipusta ofrecía consejos, Ferit también participaba, tratando de suavizar un poco la tensión entre ellos. Esta noticia desató el pánico en Segran. Al enterarse de que su hermana estaba en problemas y que la salud de su madre empeoraba, no pudo mantenerse indiferente. Tuvieron que salir rápidamente de la tienda de Necipusta. Aunque Ferit estaba sorprendido por el repentino pánico de Segran, se mantuvo apoyándola. Segran decidió ir de inmediato a la casa de Kazm. Esta visita no sólo sería para ayudar a Asuna y su madre, sino que también profundizaría la confusión interna de Segran. Cuando Segran vio a Asuna, la ira que había estado acumulando en su interior aumentó aún más. La decepción que sentía por la forma en que Suna se había comportado con Ferit en el club nocturno y ese beso que aún dolía seguía fresca. Sin embargo, Segran decidió no exteriorizar su enojo, era consciente de que su hermana estaba atravesando un momento difícil. Sabiendo que Suna no estaba bien, se contuvo y trató de mantener la calma. En ese momento se dio cuenta de lo grave que era el estado de salud de su madre y, en medio de las tensiones familiares, se encontró con el hecho de que esa misma noche llegaría un pretendiente para Asuna. La mente de Segran estaba en un caos. Por un lado, sentía rabia hacia Asuna, pero por otro, la situación difícil de su familia la tenía atrapada entre dos sentimientos opuestos. Ver que la salud de su madre empeoraba la afectó profundamente y esto la llevó a dejar de lado temporalmente la tensión con su hermana. Con la inminente llegada del pretendiente y la situación de su madre, Segran sintió que debía quedarse con su familia. Pidió permiso a Ferit para pasar la noche con ellos, Ferit aceptó la solicitud de Segran, pero tenía otros planes en mente. Aunque sabía que Segran estaría con su familia en medio de todo ese caos, Ferit planeaba algo completamente diferente. Mientras le daba permiso a Segran, le mintió a Ifacat, diciéndole que él también iría a la casa de Kazm y que estaría con Segran esa noche tan especial. Esta mentira formaba parte de un plan más grande. Segran, creyendo en las palabras de Ferit, pensó que él estaría con ella. Sin embargo, en realidad, Ferit tenía planeado pasar todo el día y la noche con Pelín. Después de dejar a Segran en la casa de Kazm, Ferit se dispusó a ir con Pelín. La relación que mantenía con Pelín había sido como una sombra persistente a lo largo de su matrimonio con Segran. El hecho de que Ferit siguiera manteniendo esta relación prohibida amenazaba constantemente la confianza entre ellos. Segran, por otro lado, ajena a todo, creía que Ferit realmente estaba a su lado, mientras intentaba concentrarse en los problemas de su familia. Sin saberlo, Ferit, ansioso por pasar el día con Pelín, continuaba mintiendo sobre su lealtad hacia Segran. La situación de los invitados que venían a pedir la mano de Suna era esperada con gran curiosidad por la familia. Sin embargo, el hecho de que el pretendiente fuera viudo y tuviera hijos no complació ni a Suna ni a Kazm. Kazm, quien no quería entregar a su hija a alguien así, decidió alejar cortésmente a los invitados de su casa. Una vez que los invitados se fueron, Suna respiró profundamente. Durante mucho tiempo había estado al borde de un matrimonio no deseado, y esta vez, por suerte, el hecho de que los invitados no fueran adecuados la había liberado de una gran carga. Mientras Suna se sentía llena de felicidad, cuando sus ojos se encontraron con los de su hermana Segran. Entre ellas seguía habiendo una tensión silenciosa. Segran aún no había superado por completo el incidente en el club nocturno, y la ira que sentía hacia Suna aún no se había desvanecido del todo. Ambas sentían esta tensión, pero intentaban manejar la situación con miradas furtivas, sin verbalizarlo, mientras tanto, Ferit estaba detrás de un plan completamente diferente. Aprovechando que Segran estaba ocupada con su familia, Ferit planeaba pasar toda la noche con Pelín. Ferit, que había pasado largas horas divirtiéndose y disfrutando con Pelín, decidió regresar a casa, a pesar de estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, después de separarse de Pelín y conducir en estado de ebriedad. Fue detenido por la policía. Los policías se dieron cuenta de que Ferit estaba borracho y le confiscaron el coche. Ferit, de repente, se encontró sin un plan y varado en la calle. Sin saber qué hacer, pensó en avisar a su familia, pero en ese momento intentó no hacer evidente lo que había ocurrido. Mientras tanto, en la mansión, Gulgun comenzaba a preocuparse por no poder contactar a Ferit. Molesta por el retraso de Ferit, primero intentó comunicarse con él, pero al no obtener respuesta, decidió llamar a Segran. Gulgun habló con Segran para preguntarle dónde estaba Ferit. Segran se sorprendió con la llamada, ya que pensaba que Ferit estaba en la mansión. Sin embargo, al enterarse de que Ferit no estaba allí, una duda comenzó a crecer dentro de ella, aunque intentó no mostrarlo. Le dijo a Gulgun que Ferit estaba con ella y que todo estaba bien. Aunque mentir le resultaba difícil a Segran, eligió este camino para no causar un caos mayor sin saber aún lo que realmente estaba sucediendo con Ferit. Ferit se despertó con las primeras luces del amanecer, lleno de pánico. Los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en su cabeza mientras intentaba recomponerse. Aunque le habían confiscado el coche, rápidamente encontró una solución para regresar a casa y se puso en marcha. En su mente reinaba el caos sobre lo sucedido durante la noche. Mientras Ferit intentaba volver a casa con la culpa de no haber cumplido con sus responsabilidades hacia Segran, en otro lugar se estaba gestando una profunda confrontación entre Segran y Suna. Kazm le había dejado claro a Suna que no aprobaba al hombre que había venido a pedir su mano y que no permitiría ese matrimonio. Ante esta noticia, Suna sintió un gran alivio. Saber que no sería obligada a un matrimonio no deseado fue un gran alivio para ella. Sin embargo, el ambiente en la casa seguía siendo tenso. Attu se dio cuenta de la evidente tensión entre Suna y Segran. La silenciosa guerra entre las dos hermanas no pasó desapercibida para ella, quien informó a Kazm sobre la situación. Attus le dijo a Kazm que había un problema entre las hermanas que no debía ser ignorado. Tras recibir esta noticia, Kazm decidió investigar la situación. Mientras tanto, Suna y Segran se quedaron a solas en la habitación. Segran sintió que ya no podía permanecer en silencio y decidió enfrentarse a su hermana. La ira que había estado acumulando hacia Suna estaba a punto de desbordarse. Incapaz de superar el incidente del beso en el club nocturno entre Suna y Ferit, Segran exigió una respuesta honesta de su hermana. Directamente le preguntó a Suna por qué había besado a Ferit. Suna, sin embargo, se vio incapaz de responder. Quería decirle la verdad a su hermana, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El silencio de Suna no hizo más que aumentar la ira de Segran. En ese momento Kazm estaba de pie detrás de la puerta, escuchando la conversación entre las dos hermanas. Al escuchar lo que Segran decía sobre Ferit, la furia de Kazm alcanzó el punto de ebullición. De repente abrió la puerta y agarró a Segran por el cuello. Los ojos de Kazm ardían de ira, y no dudó en usar la violencia contra sus hijas. Segran y Suna, atónitas ante el ataque inesperado de su padre, no sabían qué hacer. Kazm, fuera de control, comenzó a golpear a ambas. Mientras cuestionaba el matrimonio de Segran con Ferit, también culpaba a Suna por lo sucedido. Durante el violento arrebato, Kazm cambió de opinión sobre el pretendiente que había rechazado previamente para Suna. Rápidamente tomó su teléfono y llamó al hombre que había venido a pedir la mano de Suna, informándole que ahora aprobaba el matrimonio. En ese momento el mundo de Suna se desmoronó por completo. Apenas unas horas antes, se había sentido liberada de la posibilidad de un matrimonio no deseado, y ahora se enteraba de que iba a ser forzada a casarse. La decisión de Kazm era definitiva, y Suna no tenía escapatoria. Suna, devastada por la repentina decisión de su padre, experimentó un colapso emocional. La incertidumbre que había sentido se transformó ahora en una realidad aterradora. La ira de Kazm no solo afectó la vida de Suna y Segran, sino que también dañó profundamente el vínculo entre ellas. Este violento enfrentamiento parecía destinado a cambiar el destino de las dos hermanas para siempre. La incontrolable furia de Kazm creó una profunda ruptura en la familia, y para Suna, la realidad de su matrimonio forzado se había vuelto inevitable. Kazm no pudo controlar su ira hacia Suna y Segran, y golpeó cruelmente a sus dos hijas. Tras este terrible suceso en la casa, la familia de Ferit decidió visitar a Esme para desearle una pronta recuperación. Esta visita de la familia Koran hizo que el ambiente tenso en la casa se volviera aún más complejo. Kazm temía que se descubriera la violencia que había ejercido contra sus hijas y sentía la necesidad de mantenerlo oculto delante de la familia Koran. Para asegurarse de que el incidente no saliera a la luz, amenazó abiertamente a Esme, Suna y Segran, diciéndoles, lo que sucede en esta casa, se queda en esta casa, aumentando aún más la presión sobre sus hijas. La autoridad de Kazm se había convertido en una carga pesada para todos en la casa. Mientras las mujeres conversaban entre ellas, Kazm y Oran salieron a buscar una nueva casa. Oran, siguiendo las instrucciones de su padre Alice Koran, había decidido ayudar a Kazma a encontrar un nuevo hogar y le mostró varias propiedades. Sin embargo, ninguna de las casas impresionó a Kazm. A su parecer, ninguna de las casas era lo suficientemente lujosa. En su mente Kazm imaginaba una vida más grandiosa, más prestigiosa. Insistía constantemente en su demanda de una mansión y presionaba a Oran para que le consiguiera una. El deseo de Kazm de mejorar su estatus lo llevó a buscar fortalecer sus lazos con la familia Koran. Y consideraba que vivir en una gran mansión sería el símbolo de ese avance. Cuando la familia Koran regresó a su mansión, el ambiente en la casa seguía cargado de tensión. Suna no había salido de su habitación hasta ese momento, lidiando con las heridas físicas y emocionales que su padre le había causado. Sin embargo, los planes de Kazm seguían en marcha. Durante el día, recibió la noticia que tanto había esperado, Suna se casaría al día siguiente con una ceremonia rápida. La noticia fue recibida en la casa con un profundo silencio. Para Suna no había vuelta atrás. Se encontraba atrapada en un matrimonio que no deseaba, y la obligación de casarse la asumió en la mayor desesperación de su vida. Suna entendió que no tenía escapatoria de este matrimonio forzado que se llevaría a cabo bajo la presión de su padre. No tenía otra opción más que prepararse para enfrentar esta terrible realidad. La boda relámpago del día siguiente sería un punto de inflexión que cambiaría su vida por completo. Seyran, por su parte, observaba con tristeza la terrible situación en la que se encontraba su hermana, pero sentía que no podía hacer nada para ayudarla. En esta casa, controlada por Kazm, ninguna decisión estaba en manos de ellas. La actitud severa y despiadada de Kazm había convertido las vidas de las dos hermanas en un infierno. Cuando Ferit llega a la casa de Kazm, se pregunta por qué Suna no se ha unido a ellos. Normalmente, aunque haya tensión entre las hermanas, Suna nunca evita hablar con Seyran. Pero esta vez Suna no aparece, lo que llama la atención de Ferit. Seyran no deja la pregunta de Ferit sin respuesta y le explica lo sucedido. Le cuenta que mientras hablaba con Suna, Kazm las había estado escuchando y había descubierto todo, lo que lo llevó a tomar la decisión de casar a Suna. La preocupación dentro de Seyran crece sintiendo que su hermana no podrá escapar de este matrimonio forzado y el miedo la invade, en ese momento, Suna llama a Seyran. Con la voz temblorosa y llena de miedo. Suna le dice que tiene que irse agaciante pa' la mañana siguiente y que la van a casar apresuradamente. El corazón de Seyran se encoge al escuchar esa noticia. Que su hermana esté siendo forzada a un matrimonio que no desea provoca una gran desesperación en Seyran. Suna, bajo la presión de su padre, ha comprendido que no puede resistir más y que debe resignarse a su destino. Pero Seyran no está dispuesta a dejar que el matrimonio ocurra. Decide que debe hacer todo lo posible para salvar a su hermana de esa situación tan difícil. Seyran ve como única opción pedir ayuda a Ferit. Aunque Ferit a menudo parece egoísta y sólo preocupado por sus propios intereses, Seyran se da cuenta de que en esta situación desesperada. Su única esperanza es que él intervenga. Con una mezcla de angustia y resolución, le pide a Ferit que haga todo lo que esté en sus manos para salvar a su hermana Suna de ese matrimonio y le promete que hará lo que él le pida a cambio. La desesperación que siente la obliga a hacer esta oferta. Seyran, al ponerlo todo en juego, se ve obligada a suplicar la ayuda de Ferit. Al escuchar la oferta de Seyran, Ferit percibe una oportunidad. La desesperación de Seyran le ha brindado la ventaja que estaba buscando. Ver que Seyran está dispuesta a hacer un sacrificio tan grande capta el interés de Ferit. Saber que alguien le está pidiendo ayuda le da la oportunidad de tener control sobre Seyran. Sin vacilar, le dice que la ayudará, pero bajo una condición, Ferit quiere pasar una noche con ella. Esa es su condición, la propuesta golpea a Seyran como un puñal. Al darse cuenta de que no hay otra forma de salvar a su hermana, entiende la profundidad de su desesperación ante la oferta repulsiva de Ferit. Con un profundo sentimiento de vergüenza y rabia. Seyran piensa que la única manera de salvar el futuro de su hermana es aceptar esa humillante propuesta. Con lágrimas contenidas, acepta que esta es la única solución para rescatar a su hermana. Para ella, no sólo es un sacrificio hecho por el bienestar de su hermana, sino también una muestra dolorosa de hasta que punto Ferit la ha despojado de su dignidad y respeto. Seyran, llena de amargura y desesperación, acepta el trato, sabiendo que al hacerlo, ha perdido toda confianza en Ferit. Al sacrificar su propia integridad para salvar a su hermana, se da cuenta de que la actitud egoísta y despiadada de Ferit ha cambiado para siempre la forma en que lo ve.